Pinche perro corto, pinche perro corto, pinche nube, pinche todo, pinche mundo, pinche gente que no se suscribe a mi canal Esa gente como están? En la mañana de hoy, en la tarde de hoy, y en la noche de hoy, el tema es el siguiente Soy tan forever alone que nadie quiere hacer el video conmigo O no querían hacer el ridículo también en youtube Esa persona confianzuda, esa persona jodida, demasiado Ese que no tiene nada que hacer, o es forever alone, o no quiere su vida Que lo único que hace es fregarte más tu vida, no la de él, la tuya Y estas son una de las pocas razones las cuales alguna vez te han dicho pendejo o pendeja Número 1, juegas cuando quieres y cuando se te da la gana a quien quieras Número 2, eres valiente, macho, fuerte, pecho, peludo, cuando estás solamente en grupo Partes lajos a quien se te da la gana o está desprevenido 4, molestas a tu amiga con el más feo o con quien no le gusta Es horrible 5, que leas a las flacas ricas o a las chicas nada más cuando estás en facebook Y cuando estás en persona nada más te quedas callado Agüita compadre, si te hace agüita 6, buscas pelear solamente a quien sabes que le vas a ganar Porque si es un musculoso al igual que yo, nunca, nadie te va a ganar 7, sales a pasear en la noche pero con gorra Terribles estos son 8, reírte de esa persona, de tu amigo cuando fracasa o cuando le va todo mal De lo fregado que estás lo fregas más 9, faltan 10 minutos para que termine la hora de clase y empiece a escribir en la pizarra o deja tarea Profe maldito 10, dos manitas Le cancelas a tu novia tan solo para ir a jugar media, media mísera horita en el Xbox Llega a pasar, llega a pasar 11, andas con tus converse sucias nada más porque dices que se ven chéveres 12, prometes salir con un amigo en tu videoblog y eres tan fuera de verano que nadie te acompaña 13, arrochas a tu pata con la chica que le gusta Con esa que le roba los sueños Con esa 14, besa a la chica a la cual detesta a tu amigo, quiera le habla y la mira mal Y le dices esto Oye, 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 amigo es tu mejor amiga Yo sé que sí lo han hecho 15, te enteras del chico que le gusta a tu amiga o a la chica que le gusta a tu amigo Y no paras y paras y paras de molestarlo 16, hablas en doble sentido con las chicas que te gustan o la flaca rica No, es que así es mi talla de zapato Por eso 17, tienes una sola bola En serio, oiga, ese sí es nivel extremo de ser En serio, ahora sí tienes una sola bola Ídolo 18, compras un frappuccino en Starbucks y andas con el vaso de aquí para allá Ya lo terminaste, pero no lo botas O bueno, lo botas cuando ya te tomaste una foto con él 19, te cuentas a tus amigos todas las cosas que has hecho con tu flaca Y lo único que es cierto es que le compraste una hamburguesa en la esquina donde vende la tía Veneno 20, si piensas que Apple es una frontería Eso es de pendejos e ignorantes 21, te crees millonario, vas a Cineplanet con los vouchers de Incafarma 22, si juegas con los sentimientos de una mujer Pero más aún si te crees fan de Dragon Ball Z y ni siquiera has visto todas sus sagas Eso sí es peor que hacer o el ir a una mujer 24, meterte un gas y que no salga como tú quieras Sale más ruidoso que la Segunda Guerra Mundial en tu cuarto 25, jodes a los videobloggers tan solo diciéndoles que son copia de Hola Soy Germán o de Whatever Tomorrow 26, si vives en una zona o tienes una panilla más sana pero por el hecho de tenerla te crees un maleante 27, si tienes unas vecinas ricas y ni siquiera le dices un oli Un oda queate Un hola Esta gente Nada 28, peluquero te deja el pelo como quieres sin que le hayas dicho nada ¡Imposible! Haces videoblog tan solo por el hecho de tener amigos 30, si haces recordar al profesor que dejó tarea ¿Crees que porque te mira ya se enamoró de ti? ¡Saludos, señor Lisa! 32, escucha reggae y ya quiere fumar marihuana 33, averiguar el nombre de la madre de tu amigo y no parar de darle y darle y darle 34, si no eres borracho y en los kilos te tiras más de una caja solo 35, publicas en tus estados hasta que te vas al baño y de que tamaño fue, que color y como te lavaste las manos de burlar Y demasiadas cosas más 36, contestas en tu ask si fueras inteligente tan solo para verte mejor ahí si eres inteligente 37, le dices a tu madre que tiene tu tarea que investigar ¡Mentira! ¡Tú te quieres conectar al Facebook! 38, si utilizas lentes sin luna 39, si haces el paso de la Genkidama 40, si bailas el Juane con Ají de Cocona 41, vuelve a la Genkidama 40, bueno esa la ponen ustedes, si comentan mi video, chévere, si no 41 yo la pongo y la escribo en mi otro videoblog Hágame caso por favor, aquí suscríbanse, aquí, 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 denle like, pónganle favoritos, pásenlo con sus pandas Ojalá les haya gustado ¡Amaripa! ¡Papá! ¡Si se te cae la cámara cuando estás grabando también!